Corría el año 1966, era la víspera de Navidad y la tranquila ciudad de la Serena sería azotada por un crimen que hasta el día de hoy, a casi 56 años, sigue sin resolver. Hablo del crimen de Chacra Julieta, donde una madre y sus dos hijas encontrarían el final de sus días en manos de uno o más asesinos anónimos. Durante la mañana del 25 de diciembre de 1966, la mayoría de las familias de la Serena iniciaban su día abriendo regalos en el hogar de la familia Galvez Olivares, que daba al descubierto una horrenda masacre. Tagne y sus hijas Silvia y Miriam fueron atacadas en su vivienda. La o las personas involucradas prendieron fuego a la casa con tal de borrar las huellas del crimen. De este suceso lamentable, sobreviviría solo la hija menor, que sería rescatada por vecinas del sector. Sin embargo, encontraría la muerte días después en el hospital de la Serena. Este elevoso crimen se instaló en la crónica roja de la prensa de la época, que fijó su atención en la tragedia por la magnitud del hecho, copando así titulares de varios diarios tanto a nivel regional como nacional. Inicialmente, como era de esperar, las primeras sospechas se centraron en el esposo y padre de las víctimas, segundo Galvez Muñoz y también en el pioneta Alejandro Macaya Volados, que trabajaba y vivía con la familia Galvez Olivares. Ambos fueron detenidos el 25 de diciembre y sometidos a extensos interrogatorios. Por su parte, Galvez sostuvo férreamente que la causa de toda esta tragedia fue por el robo de 3.000 escudos, los cuales mantenían en una cómoda de su hogar. Mientras tanto, por el lado de Macaya, desconocía y rechazaba su participación en los hechos, sosteniendo que luego de volverle al teatro, no sintió absolutamente nada durante la madrugada del 25 de diciembre. Luego de estas detenciones, ambos fueron dejados en libertad, por falta de pruebas que los inculparan, comenzando así una lista de personas que la policía sospechó y detuvo, entre ellos el empresario dueño de la Chacra Julieta, Salomón Daire. El caso Chacra Julieta estuvo lejos de tratarse de solo un crimen bestial y alevoso. Su profundo entramado involucró a funcionarios judiciales y se cruzó con el ámbito económico, político y relaciones de poder, junto con el tráfico de influencias. Muchos crecieron escuchando que se protegió intocables y conspicuos ciudadanos de la entonces provincia de Coquimbo. No obstante, se trataba solo de historias, rumores, nada de esto llegó a tribunales. Un sinnúmero de situaciones irregulares sucedieron durante la extensa investigación en nombre de la verdad y con el fin de resolver lo más pronto el caso, debido a toda la presión que existía en ese entonces, tanto de familiares y amigos como de las autoridades de esa época. Se detuvo a bandidos reconocidos de la Serena, se falsearon datos, pruebas y se generó una soterrada lucha entre las policías, como también hubo más de una polémica interna en el poder judicial. En la actualidad, estamos a puertas de que se cumplan 56 años de tan lamentable tragedia que el luto en la Serena. Y siguiendo la línea del misterio, personas que viven en el lugar de los hechos, admiten que sienten presencia hacia sus hogares, cosa que no es menor al pensar que la vida de Daniel y sus dos hijas, encontraron un final de la peor forma posible que un ser humano pueda recordar. Sus restos se encuentran en el cementerio general de la Serena, en un nicho que guarda el secreto de sus víctimas en el silencio de la muerte. Si te gustó este vídeo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y no olvides comentar y darle me gusta al vídeo. Nos vemos en la siguiente historia de Panteón Urbano.